Música Que onda Pancho les habla Corvax y bienvenidos a un nuevo video Nos estamos yendo para Cosquín Rock En este caso voy a entrar el segundo día ya que tocan bandas heavies Esto es distinto de todos los años porque... Porque... Ahora son dos días, antes eran tres Pero bueno, ya vamos... Pero bueno, sigamos adelante Bueno, acabo de pasar algo increíble Ya estuve en un estado de control Me sacaron el cinto Con el cinto me sacaron Estoy en bola boludo Ahora no sé cómo voy a hacer el pobo boludo Estoy en el pobo, ahí se me cae el pantalo Me sacaron el cinto todo boludo O sea, en ningún momento sabía que se podía llevar cinto En ningún momento, no sé qué clase de policía me saca el cinto boludo Estoy en bola boludo, se me cae el pantalón y estoy en bola Listo, alta vergüenza A la mierda A la mierda Y bueno Hemos llegado Sin cunturón En bolas, pero he llegado Sí Y allá está Voy a esperar a que toque en plan 4 Agarraré cualquier cosa, no sé, para ponérmelo con el cinto No puede ser que estos canas me pongan en bolas boludo Claro, o sea, al principio me decían Sácate el cinturón Y digo ¿Qué? ¿Me vas y saca el pantalón boludo? Claro Esto no es normal chabón No sé quién O sea Chicos, ustedes tienen que saber que los cinturones son importantes ¿Qué pasa si te pones un pantalón que te queda largo? Y... Y este... Se te cae después boludo Se te va a caer A la mierda A la bosta costa Si se te cae el pantalón Chau Me va a hacer más fuego a la mierda Pero bueno Ya llegamos Estoy agajando el pantalón Mira, así Así que estoy agarrando Porque no tengo cinturón No sé Lo más vergonzoso que me ha pasado Por primera vez en Coquipro Altavergüenza.com Bueno Allá está Estamos cerca allá Y eso creo que es un... Acaso de viaje No sé qué va Pero bueno Eh... Eh... La puta madre O sea, estoy caminando como un pelotudo Porque me sacaron el pantalón Claro que... Si lo suelto se me va a caer Bueno No, no hablemos No hablemos más de la cosa esta del cinturón Y... La puta madre No, es que en serio Me da bronca, boludo ¿Qué clase de policía te sacan cinto, boludo? Bueno Bueno No hablemos más del... Del... Del momento de mierda ese Y nos vamos para Cosquín Así Caminando como... Caminando como un pingüino Así caminando como un pingüino Vamos al Cosquín Room ¡Ahhh! ¡Hasta dónde vas a llegar! ¡Hasta dónde vas a llegar! ¡Ahhh! 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 Todo se va dislocando Tu cabeza no sabe bien Todo se va pudriendo Y te pregunto qué vas a hacer Con el paso de las noches Te empezas a preguntar ¿Cuándo será demasiado? ¿Hasta dónde vas a llegar? Todo se fue de rumbo Todo se fue de vivir Muestra una salida Para poder decidir Todo se fue de rumbo Todo se fue de vivir Muestra una salida Para poder decidir Para poder seguir Muestra una salida Te emisate Te emisate Todo se fue de rato ¡Perfecto! Te emisate Te emisate Te emisate Te emisate Te emisate ¡Suscríbete! 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 Ahí lo podemos ver a Pato, el cantante de los antiguos Bueno, esos fueron los antiguos La verdad que pasó algo épico en el último tema O sea, Pato se quiso bajar del escenario Y como que le pedía a los de seguridad que lo bajaran Que lo ayudaran Se dio un golpazo, se rompió toda la tela Pero, ay Dios mío ¿Cómo se va a sentir esa caída? Le iba a preguntar, pero no sé, como que no me anime Soy medio tímido para hablar más con famosos Más con cantantes, con artistas Pero bueno, ahora creo que... Ahora no sé si sigue mi tico o sigue... Pero yo estoy esperando a que toquen... A que toquen Aspera y que toquen Carajo Que es las tres bandas que me cojan De las dos plan cuatro, Carajo y Aspera Así que... Entonces... El plan cuatro estuvo salvado Y ahora estoy esperando a que toquen Aspera Y después de Aspera toquen Carajo Así que bueno, más tarde Así que bueno, más tarde ¡Vamos! 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 Nuestro amor Cuando se lo encuentran como soy No es que no les hayan avisado Entregué mil vidas rock and roll No es que no les hayan avisado Por el siguiente lo que es un destino Y pudieron sentirse su estado Su patrón Su primordial No es que no les hayan avisado 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 Acabecieron Y encontraron a ser prisioneros Del humano acostumbramiento Acabar Conocieron sus propios destinos Por el ser reino de un destino Y pudieron sentirse su estado Su patrón No es que no les hayan avisado No es que no les hayan avisado Y sigo sin poder No es que no les hayan avisado Si llego a pegar un buen trazo De la luz no me pasó el margar Si no la quente la mañana Que el peco se vuelve a matar Hoy caso no se me paren Almerado me quedo dando asunción Que el peco se vuelve a matar Que el peco se vuelve a matar Por el ser reino de un destino No es que no les hayan avisado No es que no les hayan avisado Soy un pobre trafajero Que el peco se vuelve a matar Que el peco se vuelve a matar Suplido tiene el malo somo Parece un otro privulito De verdad La cosa de Dios La cosa de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muy tremenda las bandas muy... tremendo fue Plan 4 tremendo... los antiguos... Viticus Carajo Asperato y hasta después Orcas Bueno, la verdad que fue un... la puta madre... está lleno de barro acá para que no me caiga Bueno, y espero que les haya gustado el video no olviden comentar, darle like y activar las notificaciones digo, suscribirse y activar las notificaciones y... bueno, esperemos el año que viene a hacer otro recorrido y me estoy cagando de frío pero bueno nos vamos y como me despido aquí está te oscuro ahí está y como me despido ¡Chao Putis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!